Esto es calidad, videos mix, costeños, DJ Iván La mula bronca vizona Voy a cantar un corrido, me deben de dispensar Le diré lo que pasó en el pueblo de Cuchitán Mataron la mula bronca por no saberse tantear Perifanio su mero nombre, criterio su apelativo Le decíamos la mula bronca porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo y siempre se habían salido Un día viernes en la mañana llegó el de la superior Le digo a mi man y a Beto yo quiero que vayas conmigo Voy a Coaquín y Cuilapa, voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola que fui a arreglar el domingo También me llevo a mi compa, aseguro que no me falla Porque también trae valor y puede morirse en la raya Se llama pa' un tino brisa y de malón que la araña Fueron a traer la pistola y a dos tres medias tomado El mecánico le dijo vaya sin mí con cuidado Ya la pistola está buena las dos veces que he tirado No me ha fallado ni un tiro las dos veces que he tirado Luego que se despidieron dicen que fue el de las mañas Detrás de la superior se fue la motorizada Para buscar a la mula donde quiera que se hallara Al llegar a Cuchitán se fueron con una edición La mula la saludó muy buenas tardes señora Me sirve cuatro cerveza y me prende la sinfonola Dentro de pocos momentos y empezaron a tomar Entonces dice bichona pasense para el saguán Yo tengo un presentimiento que algo les puede pasar Ahí llega una camioneta y creo que es la judicial El comandante primero y hasta adentro se metió La mula como valiente luego al cuello le brincó Que se saca su pistola y el cargador le vació Como estaban encerrados se metían de uno por uno Ahí la mula tuvo tiempo de agarrar el M1 Con este rifle que tengo no me le río a ninguno Los de las motorizadas se salieron derrotados Porque quedaron tres muertos y dos se fueron baleados Hasta la vez no han podido al perseguir esos gallos Con placido ver que se ha improvisado Improvisado este correo de la mula bronca Muy conocido en toda la costa chica